5 de cada 10 capitalinos elaboran en el mercado informal, por lo que el próximo gobierno de la ciudad de México buscará revertir esa cifra con políticas de fomento a cooperativas, capacitación y promoción del empleo. Así lo destacó ayer la futura titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Stife, Soledad Aragón, al ser presentada en el cargo por la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum. Lo que se va a trabajar en este gobierno es generar acciones, y diseñar una política laboral integral para mejorar la calidad del empleo en esta ciudad. Actualmente 5 de cada 10 trabajadores tienen un empleo informal, dijo Aragón Martínez. Detalló que entre sus líneas de acción estarán la generación de cooperativas para desarrollar la economía social, atención a grupos vulnerables dentro del mercado de trabajo, como mujeres embarazadas, jóvenes y adultos mayores. Asimismo, se trabajará en un programa de empleo verde, se intentará generar empleo en aquellas actividades que pueden propiciar un mejoramiento en la calidad del ambiente de la ciudad de México. Por su parte, la jefa de gobierno electa señaló que debe requerirse, y en coordinación con el gobierno federal se diseñará una política de atención laboral a la población migrante que pudiera arribar a la ciudad de México. Siempre hay esa dualidad de si los migrantes van a desplazar a los que vivimos en la ciudad o no. Lo cierto es que nuestra visión es solidaria, frente a una circunstancia en la que los migrantes no lo están haciendo por gusto sino por necesidad, tenemos que ser solidarios, afirmó. Mayor capacitación por la mañana en su recorrido de agradecimiento por la alcaldía de Quajín Palpa, Seinbaum adelantó que en su gobierno se utilizarán los espacios públicos para la capacitación de mujeres en oficios como panadería, estilismo, lomería, reparación de celulares y jardinería, a fin de formar pequeñas empresas que contarán con un capital semilla. Desde la colonia Eleva no explicó que con esta acción se dará otro uso a los espacios públicos, para reivindicarlos y que estén cuidados para realizar estas actividades. En diciembre se lanzará, una convocatoria para que jóvenes recién egresados o adultos mayores se inscriban para ser promotores culturales y deportivos, con un sueldo mensual que oscilarán entre los 4 a los 6 mil pesos. Gracias por ver el video.